...durante esta semana, y en otros casos, personas terminaron asesinadas a balazos. Son algunas de las muertes violentas que registra esta semana que ocurre. Veamos. La madrugada del lunes 28 de enero, en la cooperativa Luchar y Vencer de la Isla Trinitaria, un hombre fue acribillado con 10 impactos de arma de fuego dentro de su vivienda. Presumiblemente, se trataría de un hecho pasional. Horas después, en las calles 19 y La P, en el suburbio de Guayaquil, asesinaron a un hombre con un disparo en el cuello, mientras conversaba con amigos. Por otra parte, en la 14 y la K del sector del Cisne 2, fue baleado con 10 disparos una persona de 26 años quien registraba 3 detenciones. En la tarde, en el Canal de la Muerte, ubicado en el distrito Nueva Prosperina, fue encontrado el cuerpo de un ciudadano. Y a las 20 horas con 30 minutos, en las calles Tulcán y Oriente, dos amigos que se encontraban en un negocio, recibieron varios balazos por sicarios que se acercaron al local, y con una ráfaga de disparos, acabaron con sus vidas. El último día de enero, hallaron en un ramal del Estero, en las calles 47 y Rosendo Avilés, el cuerpo de un sujeto que estaba reportado como desaparecido desde hace tres días. Habitantes del lugar lo sacaron del agua, y pudieron constatar que tenía huellas de disparos. Una hora después, sucedió un hecho parecido en la 28 y la S. Un cadáver estaba flotando en el agua, y al llevarlo a la orilla, se pudo ver que había sido maniatado y estrangulado. Además que le habían colocado una funda en la cabeza. Se realizó un operativo donde dos sujetos fueron detenidos. Y por la noche, se registró un nuevo crimen también en el suburbio. Esta vez, un joven de aproximadamente 25 años de edad, recibió varios impactos de bala en la 23 y la M. Estas son las muertes violentas que se dieron en el primer mes del año, informó Daniel La Lama.